Están solteros y están buscando novia esta noche. Quiero aclarar que solamente Rodrigo está soltero porque Adrián vino con la policía. Eso no se hace en el reglamento de la salsa, boludo. ¡No! ¡No me voy a dar la apacolio! ¡Todos los pateos montanas! Si lo habremos hecho eso, hace 15 años que tal. Se viene entonces la final. Suspenso. Respiren. Un minuto cada uno. Un, dos, cinco. Ese no falla nunca. Pachaca, no vi muchas pachaca, les digo. Dos pasadas de un minuto a la final. ¡Música! ¡DJ! ¡ruck! ¡Arriblement! ¡No, ahí! ¡No, ahí! ¡No, ahí estaba ahí! ¡No, ahí estaba ahí! ¡No! ¡Va menos! ¡Gracias! 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 ¡Arriba só! ¿Cómo cambian los tiempos? En esta época hubiéramos convertido con el cruzadito atrás ¡Dale, hijo! Así es duro Y ahora tienen 342 millones en la batería Se vive la definición ¿No viste? Imagináis duro con el cruzadito atrás ¡Y chufla! ¡Ey! Momento difícil Chile, Brasil y México juntos en la definición de Habana Club El ganador se lleva un gol de paz Y una amiga que conseguía un precio copado Así que no se quejen Una amiga menos... Ya había hablado con esto Chicos ¡Vamos todos juntos! Y nos vamos al baile social ¡Ara! ¡Una! ¡Aras! ¡Dos! ¡Y ahora vamos! ¡Sí! 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 Tienen que comprender eso Son unos pavotes Unos pavotes son... ¿Cómo se dice en Chile algo así? Decíselo ¡Sí! Hue values ¡En la verdad! ¡Dale! ¡Vámonos! ¡Avante! ¡Sí! ¡Dale! ¡Chingamos! ¡Vamos! ¡No te hable por favor! ¡Ara! ¡Vamos! ¡Aras! ¡Y Arras! ¡Sí! ¡Golador! ¡Ariel Odea! ¡Decisión unánime! ¡Lleve entonces! ¡El gol en paz! ¡Para cuatro compañeros de año que vienen! ¡Y ahora noche! ¡En Villa del Jardino!